Y estoy de Dios, y estoy de Dios, solo por ti tu eres. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Yo lo sé y lo creo. Eres fiel. Yo lo sé y lo creo. 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 Con mi fe te adoro. 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 Juan. Con mi fe te adoro. Pero antes de eso, vamos a entonar una alabanza más Dirigida por el coro nacional, alabado sea Cristo Aleluya, y vamos a seguirnos gozando en esta convención En este último y gran culto, amados hermanos Alabado sea el nombre del Señor Amén, ¿habrá alguno que quiere más de Dios en esta tarde? ¿Usted quiere más de Dios en esta tarde, amados hermanos? Si viniste a alabar, alaba a Dios Alabado sea el nombre del Señor en el coro con nosotros, gloria a Dios Oh, gloria a Dios, aleluya Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá Porque Él es Señor de señores Porque Él es Señor de señores Rey de reyes, rey de reyes Rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, rey de reyes Rey de reyes, gloria a Dios Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá Porque Él es Señor de señores Porque Él es Señor de señores Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios Pelearán contra el cordero y el cordero y el cordero los vencerá Para alabar a Dios Y tú y alabas también, siempre es lo mismo que yo Con esto que el Espíritu Santo está derramando en mi corazón Y que una luz del cielo se está invocando en la casa de Dios Yo siento que el Espíritu Santo está derramando en mi corazón Y que una luz del cielo se está invocando en la casa de Dios Yo siento que el Cristo año se está invocando en mi corazón Yo siento que el Espíritu Santo, llégame, llégame ¡Llégame, llégame! 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 ese aplauso para el rey a su nombre a su nombre sea la gloria pueden tomar asiento amados esta preciosa tarde ya última tarde de nuestra convención aquí en el gimnasio arena Roberto Durán pero continuamos en nuestras iglesias perdón continuamos en las iglesias este tiempo hermano ha sido hermoso algunos decían como hermano Rolando que debemos añadirle algunos días pero hermano gloria a Dios hay una fiesta que no se va a terminar y a esa es la que queremos llegar aquí solamente estamos en un tiempo corto ya que la jornada también que nos espera durante todo este año 2020 y el frente que tenemos para el 2021 si Cristo no ha venido entonces tendremos también grandes retos y también grandes desafíos de parte de Dios como también lo es nuestro congreso mundial si así Dios los permite en el mes de mayo del 2021 denle aplauso al señor Cede Panamá un privilegio y un gran honor para nosotros poder recibir este reto y este desafío y será un gozo hermano servir a todos los que vengan a esta actividad esta tarde queremos aprovechar el tiempo hay varias cositas que todavía no faltan pero entre una de ellas es el proyecto de Betel Betel Internacional Betel Países y todo lo que encierra el tiempo de Dios para esta obra en el modo digital y televisivo también informativo y para ello hermano hay un equipo que está preparado para darnos la buena noticia de cómo se va elaborando las estrategias ha venido desde el Perú nuestro hermano Miguel Ángel cargado también con este proyecto de visión para la obra del movimiento bajo los auspicios y la dirección de la obra a nivel internacional por nuestros directivos para mí hermano un gozo dejar con nosotros el reverendo José Arturo Soto él tendrá la información en detalle y también hermano presentará el predicador de esta persona esa tarde a su nombre puede levantar su mano una vez más y dar gloria al que vive muy contentos de lo que Dios ha estado haciendo en esta convención muy contentos con la presencia de los compañeros de la Junta Internacional también con el trabajo que ha hecho la Junta Nacional aquí en Panamá para esta magna convención liderados por nuestro hermano Epifanio Asprilla Supervisor Nacional y también con los compañeros de diferentes países que se encuentran aquí para dar ese abrigo ese marco especial que ha caracterizado nuestros eventos que es que ya es supranacional ya nada es nacional todo involucra muchos otros países como vemos en esta ocasión y también a través de Betel Televisión cubrimos prácticamente todo el mundo en forma literal recuerden que esta es una gran estación que es Betel Televisión solo en Perú con más de 100 canales de televisión propios muchos otros alquilados y con como con 300 canales de cable solo para Perú más como 300 emisoras de radio eso está bombardeado día y noche pero no solamente Perú sino que de ahí también con los satélites que son seis cubren el mundo entero con la señal de Betel con el contenido sanador y fortalecedor de Betel Televisión bendito sea Cristo Jesús y acá en Panamá pues nosotros somos parte de este esfuerzo con Betel Panamá que teniendo también su propia programación pero en la mayoría del tiempo unido con la señal de Betel Televisión Internacional de manera que nos sentimos mancomunados unidos en este trabajo visionario que es el de la televisión usándola como instrumento para bendecir al mundo y para predicar el Evangelio de Jesucristo y pronto pues daremos un paso porque como van las cosas ahorita vamos a tener iglesias virtuales ya ya tenemos una allá en Hong Kong gloria a Dios que se atiende virtualmente ahora mismo me decía el hermano David Echalar estaba conversando con él hace unos minutos hermano aquí han cerrado las fronteras aquí ya prácticamente estamos aislados en Italia y hay muchas ciudades que están prácticamente militarizadas por el pánico y el terror al virus este que ha surgido el coronavirus nacido no se sabe cómo pero que ahora se está difundiendo por el mundo entero es algo muy peligroso y muy serio ya me dice el hermano hay 12 muertos aquí en Italia así que va la cifra hermano efervescente y también en China habían logrado detener el avance del virus y habían aparentemente sanado miles de personas pero ahora las personas volvieron a recaer quiere decir que lo que probaron como medicamento no ha sido suficiente y esto ha desalentado mucho ha desalentado mucho las autoridades entonces ahorita mismo ellos están programando acá con con el comité de medios de comunicación de la obra del movimiento a través de su encargado que es nuestro querido hermano ingeniero Miguel Ángeles para ver como se hace para que hagan los cultos virtualmente a través de computadora y a través de televisión virtual para verdad poder tener los cultos y que los hermanos por lo menos lo tengan porque han prohibido ya las reuniones así va la cosa hermanos la cosa está seria Dios nos guarde aquí en Panamá que no llegue nada de eso por estos rumbos de toda esta área centroamericana con la ayuda del Señor Cristo vive para siempre también muy contento era nuestro querido hermano revendo Alcides Ramea él debería estar allá en su casa acostadito porque está recién operado de una operación de corazón abierto y le han dicho usted tiene que estar horizontal como tres semanas tres meses pero eso hace ya un mes un mes de esa operación y aquí está el guerrero Gloria a Dios Dios bendiga a nuestro hermano Alcides él nos dijo ahora cuando nos vio me cansé de estar llorando allá por causa de la convención y decidí mejor que me trajeran hoy para acá y aquí está no está en silla en ruedas ni está en camillas está ahí sentado como cualquiera otro Gloria a Dios y haciendo este esfuerzo y algunos dirían este riesgo pero sabemos que el Señor está con él Gloria al nombre de Cristo así que le damos la bienvenida y nos gozamos de que esté con nosotros nuestro hermano Alcides en este último gran día de la fiesta puede levantar su mano y dar gloria a Dios hay una cosa que también que es innovadora y es ese monstruo de aparato que hay allá ahí es donde está el control eléctrico central ese aparato que está ahí controla todo lo que es eléctrico en esta actividad eléctrico y obviamente todo lo que es electrónico y todo eso es un aparato que estamos estrenando aquí en esta convención Gloria al Señor Si usted compra ese aparato en un lugar donde venden ese tipo de equipos son muchos pero muchos miles de dólares decenas de miles de dólares pero gracias a Dios que el Señor ha usado a nuestro hermano Agustín de la Cruz que lo ha creado Gloria al nombre del Señor ya que nuestro hermano Agustín pues es un aplauso al Señor hermanos es un experto en asuntos de electricidad y entonces nos ha ayudado con ese sistema porque no es un simple aparato es un sistema creado de módulos que si no se necesita llevar todo el módulo todo ese conjunto pues se puede llevar un módulo de ese conjunto y se puede usar en una confraternidad o en una actividad más pequeña pero aquí estamos a full uso Gloria a Dios alabanzas alabanzas al Señor yo le estaba preguntando y me dice hasta ahora todo ha estado perfecto amén así que gracias a Dios porque hay innovaciones también en la obra y en términos de tecnología lo estamos viendo y hablando de tecnología esta continúa avanzando a pasos acelerados dejando en muchos casos desfasados los modelos tradicionales cabe resaltar que nuestra forma de ver la televisión ha cambiado radicalmente con la popularización del video en streaming con el uso de plataformas OTT se ha incrementado el número de dispositivos y la disponibilidad del contenido de alta calidad con diversas opciones para visualizar contenido y de la manera que mejor uno prefiera recordemos que Betel se ha extendido a través de diferentes medios lo cual ha permitido alcanzar a millones de personas en necesidad espiritual y moral en el mundo donde tanto los contenidos la innovación y la tecnología han jugado un papel fundamental en este alcance por tal motivo Betel quien viene innovando constantemente en sus productos y formatos a través de su programación y diversos medios vio la necesidad de obtener una plataforma que integre todas las producciones que conforman nuestra parrilla de programación en un formato amigable accesible y que genere mayor interacción con nuestra audiencia a nivel internacional en esta plataforma podrán acceder a un contenido personalizado e interactivo desde cualquier dispositivo solo realizando la suscripción respectiva es una forma distinta de visualizar contenido de alta calidad sin importar el lugar y horario un servicio cada vez más optimizado y una fuerte conectividad además de ofrecer más comodidad y practicidad compañeros familiares y conocidos pueden suscribirse sin ningún costo oyeron eso hermanos cristo vive tenemos entre nosotros a nuestro querido hermano ingeniero Miguel Ángeles obrero del movimiento misionero mundial dedicado a este trabajo de Betel Televisión él ha trabajado en Perú aunque es un hombre joven pero ha trabajado en Perú en otros importantes medios de comunicación pero hace muchos años está totalmente dedicado a Betel Televisión y hoy es el C E O es una palabra nueva C E O o sea el encargado de la parte tecnológica de Betel Televisión gloria al Señor así que quisiera que él pase y en el tiempo que él pueda lo más concreto posible nos presente para su respectivo lanzamiento esta nueva plataforma de Betel Televisión nuestro hermano Miguel Ángeles con nosotros Betel Plus un nuevo servicio digital en línea contenidos exclusivos eventos en vivo y más mira tu programa favorito pausa adelanta o reto cede cuando quieras y donde quieras desde cualquier dispositivo ya está disponible saludo de manera muy respetuosa al pastor José Soto presidente de la obra del movimiento misionero mundial a toda la oficialidad internacional a cada supervisor y cuerpo pastoral que nos acompañan en esta tarde doy gracias a Dios por estar aquí en Panamá un lugar muy significativo para la obra del movimiento misionero mundial para mí es una gran bendición haber conocido a nuestro señor Jesucristo en el año 99 y apoyar la obra de Dios con un granito de arena hace dos años en este mismo lugar se nos encomendó una gran responsabilidad la presidencia de Betel este reto fue una sorpresa inesperada e inexplicable pero con la ayuda de Dios asumimos el desafío asimismo cabe mencionar que represento a un equipo precioso y esforzado de hermanos y hermanas que laboran en Betel a ellos les debo mis felicitaciones sinceras y el reconocimiento por el trabajo ardo que han realizado para este momento que estamos para presentar un gran proyecto alabado sea el nombre del señor como sabemos Betel se ha expandido internacionalmente y también contamos con un hermoso equipo en Puerto Rico en Panamá en Costa Rica en Bolivia que han asumido el reto de seguir evangelizando por los medios de comunicación a lo cual muchos de los países también se están integrando vamos a iniciar armados hermanos con la presentación con la PPT le pido a los hermanos que están en cabina que puedan colocar e iniciamos esta breve presentación bien la plataforma que se va que se va a dar hoy con la autorización del presidente nuestro pastor Soto es la plataforma Betel Plus la siguiente diapositiva por favor alabado sea el nombre del señor bien en primer lugar hermano para decirles algo muy significativo para todos en Betel que este 27 de febrero cumplimos 21 años de que se formó Betel Televisión y al nombre de Cristo le damos toda la gloria 21 años de victoria 21 años que se ha lanzado una señal un contenido para la familia con contenido cristiano de sana doctrina ese es algo hermano muy valorable que lo hemos recibido de parte de Dios y también acá en Panamá en el año 87 se dio la profecía que el señor nos iba a entregar los medios de comunicación más pero más actualizados y eso lo estamos recibiendo de parte de Dios con mucho temor y con mucho amor y todos ustedes pastores son parte de este gran logro no podemos olvidar la historia hermano Betel Televisión fue fundado por el reverendo Rodolfo González Cruz a quien lo saludo de este lugar muy respetuosamente y cariñosamente el pastor Rodolfo lo inició con una gran visión con una gran visión la cual él visionó lanzar la señal a nivel mundial con los satélites cuando nadie creía que así nomás lanzar una señal un contenido iba a ser recepcionado por tantas vidas innumerables que el día de hoy gozan del contenido de la programación de Betel a nivel satelital la siguiente diapositiva por favor es una foto que lo recibí hoy día del pastor Rodolfo en una comunicación interpretando un predicador estadounidense en el año 60 en una radio en Cuba eso habla hermano que en el corazón de Dios ya estaba en su siervo de que él iba a estar integrando los medios de comunicación y para esta bendita obra también galabado sea el nombre del señor algo rápido nomás Betel en el año 2000 lanza su señal a nivel de Perú a nivel de una señal abierta y en el 2001 vamos a ver que comenzamos a transmitir vía internet esto es algo muy importante hermano cuando nadie creía en el internet cuando era muy costosísimo me acuerdo que había la empresa Camay que pagábamos un dineral por transmitir por internet y honestamente nosotros veíamos los números como la gente comenzaba a ver Betel por internet y eso comenzaba a subir de poco en poco porque no era tan común a nivel internacional y a nivel del Perú que alguien pueda consumir servicios audiovisuales por radio y televisión vía internet sin embargo se dio ese paso de fe y desde el 2001 en adelante hemos transmitido vía internet una señal ininterrumpida para la gloria del señor en el 2003 vamos de abajo y vamos subiendo ¿verdad? en el 2003 se lanza la señal del primer satélite en América el nombre del satélite el 1R y ahí vamos viendo el 2004 a Europa el 2009 a Norteamérica con el Galaxy 19 en el 2012 cambia la señal de Betel de la señal estándar a una señal digital lo cual se tuvo que invertir de una manera hermano muy estratégica y con mucha influencia también de asesores ingenieros que nos ayudan para que se ha podido dar este gran paso a una señal digital a una señal de alta calidad de alta definición eso fue en el 2012 y también pues se migra al HD y se lanza la señal a Australia alabado sea el señor en el 2015 se consigue otro contrato con el satélite del Telstar para que nos ayude en toda la parte de América alabado el señor y en el 2016 ocupa la primera vez que nos arriesgamos a lanzar un aplicativo para teléfonos móviles de Betel en esa ocasión me acuerdo que funcionaba tanto para lo que era sistema Apple como para lo que era el sistema Android pero fue un esfuerzo que dio resultados pero en un momento les voy a explicar de qué consiste toda esta plataforma en el 2018 fue un paso muy importante le doy gracias a Dios por este gran paso porque se lanzó la señal a África y realmente tenemos tantos testimonios de hermanos que están sintonizando Betel en África continuamente vienen los testimonios la gente como se alegra se goza como ellos hermanos están pero con un avivamiento porque ven Betel televisión allá en esa zona en el 2019 se optimiza la señal satelital y se cambia a HD se ve una señal muy apreciada a la vista humana el sonido ya no da ganas de ver la señal tradicional la señal analógica y alguno pensará se invirtió más pues no se redujo el costo porque esto hermano es gracias a los ingenieros que apoyan en Betel Televisión entonces se logró optimizar todo ello con mayor calidad en el 2000 esto sucedió en el 2019 y para el 2020 viene la plataforma OTT la siguiente por favor bien entonces Betel emite su señal 24 horas a todo el mundo amados hermanos una programación ininterrumpida una programación que habla hermano de que se tiene que generar contenido pero si alguien quería ver un programa por ejemplo el jueves a las 8 de la noche y no llegaba a esa hora su televisor se perdía el programa ¿verdad? eso sucedía con la televisión tradicional pero así hemos estado trabajando y lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo porque este nuevo proyecto no reemplaza la televisión tradicional sino que va a ser un complemento de lo que está emitiendo Betel en la actualidad la siguiente por favor bien aquí les quiero decir lo siguiente actualmente Betel ha asumido un gran reto y es complementar la señal tradicional o lineal con una plataforma que nos brindará de forma digital el catálogo de contenidos que producimos esta plataforma pertenece al movimiento misionero mundial alabado sea el nombre del señor la cual a través de Betel como medio oficial seguirá llegando a muchas vidas y a las iglesias con un contenido de calidad sin dejar de lado los principios morales y valores cristianos por ello que en este momento quiero dar pase y reconocer porque si bien es cierto hemos llegado a nivel internacional pero no solamente es Perú sino que han surgido Costa Rica Panamá Bolivia y Puerto Rico la siguiente diapositiva por favor generando también contenido cristiano próximamente que ya está Estados Unidos Nicaragua Honduras España e Italia por favor pueden lanzar el video para reconocer a todos los hermanos nuestro compromiso y visión es llevar felicidad con el mensaje de Dios a muchas familias del mundo entero siguiendo con este plan Betel Panamá ingresa a los hogares con el nuevo servicio digital con una señal de información de educación y valores una señal de orientación para un mundo mejor obteniendo una cobertura nacional de 93% así mismo Betel Costa Rica contribuyendo con el crecimiento y expansión de la palabra de Dios se sigue difundiendo en las verdades del Evangelio con una señal abierta llegando a un 80% de cobertura nacional Betel Puerto Rico también se está uniendo a esta labor evangelizadora llegando a un 95% de cobertura nacional en señal abierta con el canal 46.3 y pronto en HD Betel Bolivia con la misma visión y sumándose al reto tan importante de los medios de comunicación sigue llevando un mensaje de esperanza y transformación a través de una cobertura nacional con 6 canales de televisión y 46 radios en estos últimos tiempos el espacio es testigo del incremento de señales que salen para el mundo entero señal cultural y moral porque llevar el mensaje de Dios nos une Betel al nombre de Cristo sea la gloria de la gloria de la alabanza ese Dios bueno hermano ese Dios maravilloso nos tiene hermano en estos momentos para ayudar su obra y estamos comprometidos y rendidos a él honestamente hermano me siento muy agradecido en mi corazón en mi corazón hay total agradecimiento la siguiente diapositiva por favor Betel es el gran soporte audiovisual del movimiento misionero mundial ¿cuántos lo creen así amados hermanos? ustedes también pueden ser parte de esta plataforma Betel Plus por eso hay que unirnos aportar con contenido y ser parte de esta gran de esta gran comunidad porque lo que vamos a lograr amados hermanos es personalizar los contenidos mediante esta plataforma no solamente es un aplicativo no es solamente que lo va a bajar en un celular lo van a poder bajar en una tablet lo van a poder bajar en sus televisores lo van a poder bajar hermano en la misma computadora en consolas lo van a poder bajar en diferentes lugares y por eso se llama multidispositivo no es un solo aplicativo y eso nos va a permitir lograr hermano llegar a donde el internet está llegando su cobertura global Betel Plus ofrecerá un catálogo de contenidos variados como mensajes documentales testimonios series musicales entrevistas noticieros programas infantiles y mucho más con el objetivo de edificar vidas y lograr que tengan un encuentro con Dios para ello estratégicamente con la ayuda de los oficiales internacionales se comenzó hermano a ayudar en ciertos lugares como por ejemplo en África que se dejó también un material un equipamiento para que puedan generar contenido y así sucesivamente han habido lugares donde han estado adquiriendo equipamiento con la ayuda de Betel con la ayuda de hermanos que han se levantado para poder de una u otra manera equiparse y ahora que toca lograr generar el contenido que necesitamos para la felicidad de la familia entonces con ello hermano esta plataforma nos va a ayudar algo donde vamos a tener todo el contenido en un solo lugar no hay nada que envidiar como bien dijo hace poco los hermanos en la cabina con los programas o los software o los mecanismos que tiene el mundo secular sino que Dios ha dado esta obra esa tecnología y mucho más porque nosotros tenemos la sabiduría divina que viene de Dios la siguiente diapositiva por favor ya voy a acabar pastor acá están los líderes que nos representan ellos son los líderes de Betel hermano ellos son los líderes de Betel solamente nosotros estamos sirviendo pero ellos son los líderes que dirigen Betel y estamos muy contentos por ello porque sabemos que ellos están ayudando cooperando en sus oraciones en el clamor para que esto siga creciendo con la ayuda divina del Señor la siguiente por favor y les presento Betel Plus un lugar donde vamos hermano a poder encontrar todo el contenido por categorías la siguiente por favor vamos a poder descargarlo en Google en iOS en Apple en Roku y próximamente en lo que es Smart TV y lo que es las televisores LG sin embargo aquí ocupa hermano todo esto son servicios yo quiero aclarar algo muy importante que no es que dentro de Betel tengamos a todos los ingenieros y desarrolladores y personas que están ahí sino que hemos tenido hermano que tener comunicación lograr hermano conversaciones para poder encontrar a un proveedor que nos ayude y que entienda cuál es nuestra filosofía nuestra manera de poder generar el contenido y justamente a raíz de un proyecto de agosto del año pasado en continuas reuniones en decisiones hermano teniendo de otra manera pues alternativas orando al señor en todo esto pues escogimos a un proveedor la cual hay un pago mensual que bien es cierto el pastor Soto lo dijo bien claramente está haciendo una inversión Betel pero si quisiéramos llegar a más lugares donde se pueda ver en televisores Smart ¿a cuántos les gustaría tener esos televisores Betel Plus en sus televisores instalados? yo creo que a muchos porque ahora con el internet en el televisor usted puede abrir estos programas ¿verdad? que hay aplicativos que vienen por defecto y qué lindo sería que también aparezca Betel Plus en esos televisores pero ocupa un precio mensual un precio de inicio para desarrollarlo y un precio mensual para mantenerlo ¿y por qué? porque detrás de todo este servicio hay ingenieros hay desarrolladores que ellos constantemente están viendo las actualizaciones que hay en los televisores y para que esto no se desfase tiene que haber un equipo humano que se encargue de que tenga vigencia esta plataforma y que se pueda ver en los televisores nuevos que van a aparecer o en los celulares nuevos que van a aparecer en las tabletas es por ello que Betel está invirtiendo y más o menos si me permite mencionarlo si me permite mencionarlo para que podamos llegar a los televisores smart hay un precio único que vale aproximadamente 1500 dólares pero de ahí para mantenerlo mensualmente que esté vigente hay un precio aproximado de 1200 dólares adicionales a lo que ya estamos invirtiendo por esta plataforma yo creo que si el pueblo de Dios se une esto puede seguir adelante para que siga siendo bendición a muchas vidas la siguiente por favor la plataforma TT vamos a verlo como un contenido de video distribuido a través de internet todo es por internet número dos tiene inteligencia artificial y de repente esto es algo que de repente muchos no lo conocen otros sí pero al momento que usted entra a la plataforma vamos a darnos vamos a identificar quienes entran que contenido están viendo en qué momento del contenido que están visualizando se han detenido o de repente vamos a ver de toda la línea de tiempo del video cuál es así el segmento que más ha tenido un momento cumbre un momento pico y eso se transforma en justamente lo que la persona está buscando la tendencia nos está dirigiendo y con todo ese contenido se comienza a generar hermano de otra manera pues información muy útil muy precisa para tomar decisiones futuras en nuestros contenidos alabado sea el nombre del Señor pero no solamente ellos sino que cuando usted ve material o un contenido la misma plataforma por la inteligencia artificial le va a recomendar ver otro contenido similar y que le pueda ayudar a seguir creciendo espiritualmente a través de los contenidos que estén en esta plataforma de Betel Plus entonces son tendencias que están ocupando y que nosotros no podemos dejar de usar porque esto va a ayudar a la evangelización digitalmente hay un mundo que está constantemente viendo videos se generan videos se generan descargas y Betel y la obra del movimiento misionero mundial tiene todo hermano para seguir generando contenido para la gloria del Señor amados hermanos pero esto también ocupa una tendencia muy importante que se llama transformación digital y estoy tan agradecido a Dios porque Dios está dando la gran oportunidad a la obra del movimiento misionero mundial y a Betel para que esto se sume a nosotros y poder entender lo que es la transformación digital transformación digital no solamente es crear una plataforma un aplicativo en los celulares transformación digital se trata de poder hermanos saber cuáles son nuestros procesos nuestros flujos de trabajo y pensar en el usuario final lo que el usuario está buscando de nosotros nosotros tenemos que tomar una decisión para que la gente pueda ver los contenidos en un solo lugar bajo los multidispositivos que se puedan afrontar y puedan consumir para la gloria de Dios pero la transformación digital no solamente es un aplicativo sino es mejorar optimizar los flujos de trabajo internamente en Betel ha surgido un cambio rotundo total abismal pero todos los hermanos que están apoyando hermano esta visión este proyecto lo han agarrado con bastante pasión y amor que hoy vemos el resultado hermano y estamos totalmente agradecidos a Dios por ello también por favor perdóneme perdóneme la atrás si me permites disfrutar del contenido espiritual en tiempo real en cualquier lugar vamos a ver las convenciones en esta plataforma y crear contenido original creativo y de alta calidad la siguiente por favor esto se traduce en esto hermano simple crear contenido hermano hay mucha creatividad y más cuando está Dios de por medio mucha creatividad donde se va a distribuir en esta plataforma en esta plataforma que es del movimiento misión de lo mundial y número 3 vamos a conseguir mayor interacción que vamos a lograr crecimiento de nuestra misión cuando bendice en el nombre del señor la siguiente por favor cuáles son los beneficios crecimiento de las vidas o los filigreses en las iglesias gracias al OTT se publicará la plataforma información acerca de los eventos de las iglesias de cada país vamos a tener publicidad o marketing directo de los templos de cada país vamos a tener un reconocimiento de las iglesias a nivel mundial y se va también a seguir aperturando templos en los lugares donde sintonizan Betel alabado sea el nombre del señor cuando usted vea cuando usted entra a la plataforma y supongamos que usted entra desde Italia por dar el ejemplo van a poder ver un catálogo de contenido que se genera en Italia ¿cuántos bendicen el nombre del señor? si alguien entra de Puerto Rico y generan contenido cuando ingresen van a ver contenido que se genera en Puerto Rico van a poder ver los templos que están en Puerto Rico y también van a gozar de todo el contenido en general pero lo importante es que se puede personalizar los contenidos que están en el interior de la plataforma pero que tenemos que hacer desarrollar contenido desarrollar material y eso es muy importante para lograr esta visión la siguiente por favor amados pastores hermanos esta es la plataforma Betel Plus nos une la siguiente por favor ya está disponible yo solamente quiero terminar con dos videos si me permiten los hermanos pueden colocarlo por favor el reel Betel Plus la vida es como un abrir y cerrar de ojos un regalo de mucho valor pero fugaz esto significa que la vida es muy corta y muy valiosa para desperdiciarla hoy puedes cambiar tu trayectoria y enfocarte en lo único que realmente importa amar a Dios su amor es un regalo haz que cuente el amor de Dios nos une Betel Plus Betel une naciones Betel une la iglesia Betel une familia Betel una de matrimonios Betel nos une amados hermanos ese es el eslogan que tenemos quiero terminar con un último video si lo pueden ir colocando el que es spot ya disponible multiplataforma yo agradezco toda la confianza que se nos ha depositado Pastor Soto oficiales este es el equipo de Betel cuantos bendicen el nombre del señor yo sé que este es el equipo que está ya operando en Perú pero me hubiera gustado tener la de todos un equipo que está esforzadamente trabajando quiero agradecer a Dios por esta gran victoria que nos ha regalado por la confianza que se nos ha depositado ahí va contenidos exclusivos eventos en vivo y más mira tu programa favorito pausa adelanta o retocede cuando quieras y donde quieras desde cualquier dispositivo ya está disponible amados hermanos yo quiero dejar parte ya al Pastor Soto no tengo nada más que dar gracias a Dios amados hermanos por esta gran bendición es una bendición para la obra gracias Pastor Soto por esta confianza Dios le bendiga amados hermanos van a poder entrar desde sus dispositivos Android o celulares en Apple en los tabletas y pueden colocar en las descargas porque normalmente todas estas plataformas de los celulares o móviles uno puede descargar programas y deben de poner Betel Plus no Betel el más sino Betel Plus tal cual y ahí va a aparecer es el icono morado y con el Betel más el símbolo de más y ahí lo van a descargar entran van a suscribirse y van a poder entrar a la plataforma de Betel Plus gracias hermanos gloria a Dios alabanza al Señor victoria en Jesucristo así es la semilla del Evangelio y de la obra misionera hermanos recuerdo muy bien cuando se inauguró Betel Televisión allá en el Coliseo Amauta en Perú en Lima atendiendo y realizando la edición de nuestro querido hermano Rodolfo González Cruz cuánto le damos un saludo y un aplauso al Señor por él desde aquí gloria a Dios eso es parte del resultado de esa visión en aquel momento todo fue hecho de una forma muy sencilla muy criolla diríamos y hoy Betel ha alcanzado grandes cúspides como esta que nos acaba de anunciar nuestro hermano pero que todo ello arranca de un principio de una visión que Dios le dio a un hombre en este caso y que luego la repartió a un equipo de trabajo igualmente dispuesto igualmente dispuesto a seguir la línea que Dios les daba por eso es bueno que la iglesia siga también la visión de sus líderes porque la iglesia es realmente el apoyo que el líder necesita para realizar grandes cosas para Dios y así ha sido Betel televisión que en verdad nos une y nos sigue uniendo esta plataforma para ponerle un ejemplo es como esta red que hay que se llama Netflix esa es de películas ustedes han entrado a esa red y entonces usted encuentra que dice ahí por ejemplo películas de acción películas de hechos ciertos películas de lo que sea ¿no? comedia lo que sea ¿no? esa es una parrilla de esta clase entonces usted lo que va a encontrar al entrar a esta a esta plataforma de Betel es eso mismo usted va a encontrar una parrilla donde diga prédicas en Perú de convenciones congresos mundiales usted entra ahí va a ver los congresos todos el que usted quiere oír o el mensaje que usted quiere oír digamos inauguraciones de templo para decir una cosa un ejemplo no sé si aparece en la parrilla pero algo así usted va a acceder a eso conforme está la parrilla que es el índice que es la televisión moderna que pronto viene aquí a partir de octubre que es no es que canal usted va a sintonizar ya eso no se va a dar es la parrilla que usted ve ahí y usted entra a estas plataformas y puede accesar o acceder dicho en español a esos sitios preferidos suyos usted ve predicaciones bueno busque predicaciones va a buscar una José Soto no este me dio durísimo en la última vez que lo oí así que mejor no lo oigo voy a oír a Carlos Guerra gloria a Dios hasta para esos gustos va a haber gloria a Dios así que esperamos que todos los hermanos tienen que tener obviamente internet en su casa o en su celular verdad y entonces poder entrar y suscribirse gratuitamente pero es que no no es que no tiene costo tiene un gran costo lo único que no es para usted individualmente al suscribirse pero tiene que suscribirse para poder tener acceso alabado sea el Señor y de allí para adelante pues disfrutar todo el contenido de Betel que va a tenerlo en todos los países donde estamos quieres ver contenido de Italia pon lo que corresponde a Italia Panamá ahí va a estar Bolivia ahí va a estar usted puede andar navegar por todo el mundo a través de esa parrilla del contenido de Betel ¿cómo? Plus no se olvide Betel Plus no es Betel Televisión Betel Plus para que aparezca el ícono de Betel Plus y usted entre ahí como suscriptor no tiene que pagar nada repito no se asuste pero por lo menos cuando se recoge una ofrenda pro televisión recuerde que todo esto cuesta y que hay quienes se están sacrificando para la gloria de Dios puede levantar su mano y dar gloria al que vive hermano póngase de pie gloria al Señor alabe al Rey hermano alabe al Rey este es el último culto es el último tiempito no estemos pendientes hoy de reloj ni de que voy para mi casa de que voy para Colón que voy para Bocas que voy para provincias centrales olvídese de eso y sepa que aquí está el Señor para bendecir nuestras vidas hoy el Señor nos va a hablar hermanos ¿cuántos creen que Dios puede hablarnos? allá en toda esa gradería ¿cuántos creen que el Señor puede hablarnos? acá abajo está este grupo ¿quién cree que el Señor puede hablarnos? todos ¿quién cree que Dios puede hablarnos hoy? Dios nos va a hablar una vez más a través de su palabra a través de su siervo que Él ha escogido y separado para esta noche para este día o tarde de bendición en nuestra clausura gloria a Dios y para mí motivo de gozo poder presentar al predicador de hoy un hombre de Dios muy querido en esta obra muy amado que sabemos que Dios le usa y que siempre trae una palabra que nos edifica y que nos alimenta dos veces ha sido supervisor en Costa Rica una vez en Estados Unidos y hoy es oficial de la obra a nivel mundial nuestro hermano Carlos Guerra santo el que vive aleluya puede usted levantar sus manos y da gloria a Dios levante sus dos manos y dele gloria a Dios la presencia y dele real su presencia es poderosa alabamos a Dios porque el es bueno y porque para siempre es su misericordia este es el último gran día de la fiesta y siempre el Señor tiene el postrecito por lo menos para nosotros verdad y espero que el Señor hable a cada uno de los que estamos aquí y a los que nos están mirando viendo escuchando a lo largo y ancho del mundo entero ahora hay que hablar del mundo entero hermano y no decía el hermano Soto que él no tiene el don de exageración y es cierto pero hay que hablar lo que es verdad y esto ha trascendido la frontera del mundo hermanos yo estaba en una ocasión en Italia por cierto y oigo ahí una voz que parecía la del hermano Rodolfo González y vuelvo a ver y era el hermano Rodolfo predicando está en un hotel en Colombia en una ocasión y enciendo el televisor y sale Betel gloria al Señor así que solo Dios sabe los estragos que está haciendo el Señor positivamente hablando los estragos al reino de las tinieblas entre tanta inmundicia tanta avaricia tanta pornografía que bueno que haya luz que viene del cielo para edificación de la familia y para la gloria del Señor saludo a nuestro presidente un hombre que apreciamos y amamos mucho desde hace 42 años aproximadamente que tenemos de conocerle y también gloria al Señor a las oficiales que están aquí en esta actividad que también son hombres de Dios que han marcado nuestra vida también a todos los pastores aquí en en esta bella nación de Panamá gloria al Señor nuestro supervisor que también es un gran amigo compañeros estuvimos ahora en Belice allá en la convención de Belice gloria al Señor donde hace 35 años el Señor nos permitió ir bueno 36 para ser exacto abrir obra a Belice donde no había obra no fuimos a dividir no fuimos a levantar sobre fundamento ajeno a abrir de donde no había nada por la gracia y misericordia del Señor que hay algunos que dicen abrimos obra pero lo que hacen es dividir o edificar sobre fundamento ajeno hoy veía un video temprano me llegó y lo comencé a ver que era y veo gloria al Señor de una gente que ya no están con nosotros que el Señor lo sacó porque hay que decir que el Señor lo sacó y promocionando su canal gloria al Señor en YouTube y con el nombre de ellos ahí abajo pero yo comienzo a ver el video y veo una hermana que canta muy bonito gloria al Señor cantando muy bonito y veo el escenario y digo pero esto que parecido a nuestro escenario en Perú eso parece una conversión de nosotros y me quedo viendo esto es de nosotros porque la están usando ellos gloria al Señor y que fácil hermanos es irse de la obra pero querer seguir ordeñando de nuestras bendiciones y de nuestras actividades está bien quieren crecer pues produzcan ellos como estamos haciéndolo nosotros hay que tener dignidad gloria al Señor dije hay que tener dignidad gloria al Señor y vergüenza hermano gloria al Señor para no usurpar y usar el nombre nuestro sabiendo que ya no son parte de nosotros así que hermanos hace 36 años levantamos la obra ahí en Belice sin dividir a nadie sin robar ovejas de nadie de una campaña del hermano Gille almas nuevas y de ahí surgió la obra en Belice para la gloria del Señor saludamos también a los pastores que nos están acompañando supervisores de diferentes partes todos compañeros y amigos un grupo hermoso de Costa Rica que nos ha acompañado también de oficiales presbíteros algunos pastores mi esposa la mala norma gloria al Señor un saludo para todos desde Costa Rica hermano los vecinos del norte que amamos a Panamá entrañablemente vamos hermanos porque sé que el tiempo ha corrido en libro de Job capítulo 23 nos hemos gozado con la palabra que nos han traído estos hombres de Dios y tal vez cuando lo dejan a uno de último uno se queda ahí más presionado verdad gloria al Señor pero que Dios nos ayude Job capítulo 23 23 gloria al Señor queríamos interpretar el mensaje de hoy pero no hubo tiempo de de prepararnos gloria al Señor hay hermanos en la India que nos están viendo y dicen porque no interpretan gloria al Señor se gozan con lo que ven pero no entienden nada gloria al Señor pero bueno en otra ocasión Job 23 honramos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo versículo 3 cuando lo tienen me dicen un amén que llegue hasta China gloria a Dios no, este no llegó pero ni a ni a Santiago gloria al Señor a ver, a ver un amén que llegue hasta China y que espanta el coronavirus ese gloria a Dios Job 23 versículo 3 honramos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo quien me diera el saber donde hallar a Dios yo iría hasta su silla expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos yo sabría lo que Él me respondiese y entendería lo que me dijera saltemos al versículo 8 al 8 he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré y al occidente y no lo percibiré si muestra su poder al norte yo no lo veré al sur se esconderá y no lo veré mas Él conoce mi camino me probará y saldré como oro hagamos una corta oración para pedirle a Dios que hable bajo el título donde está Dios cuando más lo necesito hermano Cheo elévanos en la oración gloria a Dios oremos Padre en el nombre del Señor Jesucristo glorifica tu nombre en esta preciosa tarde Señor la mesa está servida estamos todos los invitados a la mesa y queremos disfrutar Señor de este manjar queremos disfrutar de tu presencia Señor de tus sanidades en esta noche del repartimiento de fe a los corazones porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Señor así que estamos dispuestos estamos listos y por favor sírvenos para la gloria de tu nombre amén gracias pueden sentarse dando gloria a Dios aquí en esta obra hermanos nos sentamos pero no sentamos el amén ni el aleluya ni el gloria a Dios hay lugares donde se sientan y también sientan los aménes las alabanzas la gente se sienta ya ni la mano levantan pero aquí ni en Panamá menos gloria al Señor ni en Panamá menos aquí se sabe alabar a Dios cuando estamos con los cánticos se sabe alabar a Dios cuando estamos adorando también pero cuando viene la palabra hermanos hemos descubierto que no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor los cristianos verdaderos y hablo y enfatizo la palabra verdaderos porque hay muchos de que tienen nombre de que son pero no son gloria al Señor hoy estamos viviendo tiempos de mucha falsedad de mucha imitación gloria al Señor pero los verdaderos cristianos los que son lavados por la sangre del Cordero los que hemos sido redimidos y regenerados por el Espíritu de Dios los que estamos llenos del Espíritu los que nos hemos separado de las cosas del mundo que hemos dispuesto a nuestro corazón poner la mano en el arado y no retornar no ver echarnos para atrás sino que hemos tomado una decisión de seguir hacia adelante gloria al Señor venga lo que venga pase lo que pase digan lo que digan señale quien señale se oponga quien se oponga hemos tomado la decisión de como dijo Josué yo no sé ustedes pero yo y mi casa serviremos a Jehová gloria al Señor el verdadero hombre de Dios la verdadera mujer de Dios la verdadera obra de Dios tendrá que enfrentarse siempre hermanos en diferentes momentos tendremos tendremos que enfrentarnos a tormentas gloria al Señor a pruebas tendremos que enfrentarnos a aflicciones de hecho el Salmo 34 19 dice muchas son las aflicciones muchas son las aflicciones muchas son las tormentas muchas son las pruebas muchas son las olas que golpean la barca del verdadero creyente muchas para querer hundir la barca dije querer hundir no es que puedan hundirla para querer hundir nuestra vida nuestro matrimonio el ministerio la obra del Señor muchas son las aflicciones del justo del que quiere agradar a Dios del que quiere servirle del que está viviendo en santidad del que se mantiene en la sana doctrina muchas son las aflicciones pero ahí no queda el versículo punto y coma pero de todas ellas de toda prueba de toda lucha de todo obstáculo de todo ataque de todo señalamiento de toda ola que se levante a golpear de todo tsunami de todo coronavirus como quiera llamarle de todo ello nos librará Jehová nos librará el Señor nos sacará en victoria seremos cabeza y no cola estaremos arriba y no abajo y seremos más que vencedores todo el que lo crea levante por lo menos una mano y dele gloria a Dios así que hermanos siempre habrán luchas habrán pruebas habrán hermanos oposiciones y aunque muchas veces nosotros sentimos la presencia del Señor porque que lindo sentir la presencia del Señor creo que es lo más hermoso cuando uno entra a un lugar a un recinto a nuestra casa o a la iglesia y sentimos la presencia del Señor como dijo una persona que llegó por primera vez hace poco estoy hablando de hace 3 4 semanas que dijo hermanos hemos andado buscando hermanos de iglesia y en iglesia hemos andado corriendo buscando la presencia de Dios que pena me dice de que no hemos podido encontrar un lugar donde podamos decir que la gloria de Dios se está manifestando y esto lo digo con humildad pero también con responsabilidad y dijo pero hermano entramos aquí mi esposa y yo y hemos sentido desde que entramos la presencia de Dios en medio del culto de la alabanza de la adoración hemos sentido la presencia de Dios y pastor sépalo y entiéndalo que aquí nos vamos a quedar gloria al Señor yo le dije pues bienvenido todo aquel que ande buscando la presencia del Señor eso es lo que no podemos perder nosotros en nuestras iglesias eso es lo que no podemos perder nosotros en nuestras convenciones la primera convención fue hace 42 años que vine aquí y la gloria aunque éramos pequeños éramos poquito la gloria de Dios estaba presente la shequina del kirio estaba presente 42 años después volvemos de nuevo a otra convención y puedo decir que convención tras convención culto tras culto hemos sentido en este lugar la gloria y la shequina de Jehová porque aquí hay un pueblo que ama a Dios aquí hay un pueblo que tiene hambre y sed de justicia que no le importa venir a las 9 de la mañana almorzar allá afuera y regresar para el otro culto que no le importa lo que sea y deja lo que sea con tal de sentir la gloria del kirios como Dios no nos va a visitar como Dios no nos va a bendecir como Dios no va a romper cadenas como Dios no va a bautizar con el Espíritu Santo como Dios no va a echar fuera demonios como Dios no va a levantar al que está caído como Dios no va a restaurar al que tiene que restaurar cuando hay hambre y sed de justicia vive Jehová en cuya presencia estamos cuando Dios ve un corazón contrito y humillado que anhela a pesar de los golpes a pesar de las luchas a pesar de la oposición anhela la presencia de Dios anhela a pesar del cansancio eso es lo que me gusta del pueblo de Dios bendigo al pueblo de Dios bendigo a esos pastores que trasnochados cansados no les importa aquí estamos aquí estamos cual ejército imponente oh gloria a Dios ahí está el cansancio se ve el cansancio de la primera noche nuestro supervisor aquí cambió los nombres y bueno al hermano Luis Mesa lo mandó para Ecuador supervisor de Ecuador y uno dice pero es que el hermano está cansado pasó toda la noche aquí nos recogió en el aeropuerto estuvo allá corrió aquí corrió allá y uno lo ve aquí firme estaba en modo en modo de gloria al Señor stand by pero estaba aquí y ese es el hombre de que lindo hermano que aquí estoy seguro que aquí hay más de uno que ha sido golpeado estoy más de uno que ha estado tal vez hasta con signos de interrogación en su mente que está pasando porque esto porque aquello porque aquí porque allá pero ha venido aquí has hecho bien en venir a esta convención porque vive Jehová dije vive el Señor en cuya presencia estamos Dios nos ha visitado desde la primera noche por el día por las tardes por la noche y esta no es la excepción aquí está la Shequina de Jehová levante su mano y elave a Dios allá en la gradería quiero saber si allá está visitando Dios en la gradería quiero ver si allá atrás arriba está visitando quiero ver si de este lado quiero ver si aquí abajo está visitando el Señor quiero ver si aquí detrás en la plataforma le está la presencia de Dios aleluya y eso es lo que no podemos perder la presencia de Dios en nuestras vidas y en medio nuestro y siempre lo he dicho lo digo y lo seguiré diciendo aunque repita muchas veces pero hoy en día hay un movimiento que quiere callar la boca al pueblo de Dios quieren poner bozal para que usted no alabe para que usted no adore si usted grita mucho lo vuelven a ver como algo raro si usted vuelve se pega su carrerita la gente dice está loco claro que estamos locos pero no la locura del mundo estamos con la locura del cielo no permita que nadie le ponga bozal no permita que nadie le calle la boca no permita que nadie le diga que no levante las manos no permita que le digan que no aplauda no permitan que no le digan que no salte no permitan que le diga que no corra sus carreritas pentecostales no permita eso que se calle el diablo que se callen los demonios que se callen los políticos abra su boca por un minuto y si el que está a la par suya no quiere alabar a Dios usted alabelo si el que está a la par suya no quiere hablar en otras lenguas suelte sus lenguas de fuego que Dios le ha dado Dios quiere bautizar Dios quiere bautizar dice Dios quiere bautizar hay fuego en esta convención hay fuego el kirios está aquí hay santa majal hay gente que ya ni amén dicen hay gente que ya ni gloria a Dios en serio hermano mire aquí hay algunos que están así parece que les tienen un candado está Dios la gente si grita en los estadios la gente brinca alabando y adorando a 11 jugadores de carne y hueso pero aquí no estamos alabando a un equipo que a veces gana a veces empata pero la mayoría de las veces pierde no aquí estamos adorando al kirio al señor de los señores al que no pierde una batalla oiga que rico se oye cuando el pueblo alaba aleluya 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 perdonen que diga esto hermanos perdonen que diga esto pero es que a veces uno se queda muy callado y muy callado y uno traga y traga y traga Y hay momentos en que Que tiene que soltar Que tiene que soltar Lo que está aquí Que es lo que estamos sintiendo aquí Que es lo que se está sintiendo aquí hermano Esto no es emoción Esto no es emoción Esto no es manipulación No señor Esto se llama La presencia del kirio Y a la presencia de Jehová Tiembla la tierra Si la tierra tiembla Cuanto más nosotros No vamos a temblar Ante esa presencia Hace 42 años Yo veía a la gente correr Allá en Parque Lefebvre Sus carreritas pentecostales Y hoy en día a veces Vemos a alguien que corre Y la gente que se ¿No? Y a ese que le pasa Que le pasa Que no ha perdido Lo que tal vez usted ya perdió Pero el que Ay, sabashe, jalo, mayaja Ay, chamalaja Fuego, fuego, fuego Reciba el fuego del Espíritu Santo No se sienta prohibido Alabar a Dios Aunque haya visita Aunque haya inconverso Aunque estemos en vivo A través de Canal Betel Por el mundo entero Que el mundo entero vea Que el fuego de Dios No se ha apagado Ni se apagará Cuando la presencia de Dios Se mueve Suceden cosas Las cadenas se rompen Los endemoniados se libertan Los enfermos se sanan Se van las enfermedades Dios bautiza con el fuego del Espíritu Hay nuevas lenguas Hay palabra Hay ciencia Hay sabiduría Hay discernimiento de espíritus Hay sabiduría 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 ¡Aplausos! Europa, India, whatever you are Worship the Lord Adora a Dios donde quiera que estés también Es que me indignó mucho Lo voy a decir Aunque me pongan en disciplina Pero me indignó mucho Oír a un hombre que estuvo entre nosotros Que predicó entre nosotros Y que posiblemente hasta nos está mirando Porque están más pendientes de nosotros Con lupa a ver Qué error cometemos Así me dijo un hombre Yo voy a estarlo observando A ver cuántos errores comete Le digo, van a ser muchos Saque un blog completo, le dije Porque son muchos los errores Pero me dolió en el alma Y me indignó Oírlo decir Si el reverendo José Arturo Soto No renuncia irrevocablemente Esa palabra con doble R Irrevocablemente Dios se va del movimiento Estábamos ahí Testigo Y si Dios se va Pues qué voy a hacer yo ahí Yo no sé qué es lo que estamos moviéndose aquí Aquí se puede mover cualquier cosa Pero aquí hay algo Aquí hay algo genuino Aquí no lo prefabricamos Aquí no lo imitamos Porque esto no se imita Aquí no se aprende esto En ninguna escuela lingüística Aquí no se aprende Eso viene de arriba Y baja Al pueblo que ama a Dios Y eso se llama La presencia de Dios Que lo mantiene encendido Que no falte la unción de lo alto Que no falte del cielo el poder El poder que mantiene encendida La llama Que me ayuda a vencer ¡Aleluya! Todo el que esté sintiendo La presencia de Dios Solo los que la estén sintiendo Digan un amén Pero que reviente el techo ¡Aleluya! Todas las mujeres Que estén sintiendo La presencia de Dios Digan un amén Que destape este coliseo ¡Aleluya! Que estén sintiendo La presencia de Dios ¡Gánenle a las mujeres Diciendo un amén! ¡Aleluya! Y de nuevo Todos juntos Que estén sintiendo La presencia del Señor Demos un amén Aunque salgamos Disfónicos ¡Aleluya! ¡Aleluya! La Shequina de Jehová está descendiendo La gloria de Dios está descendiendo Su presencia real Alabe a Dios allá en Costa Rica Alabe a Dios allá en Guatemala En México, en Belice Alabe a Dios en Honduras Alabe a Dios en Nicaragua Alabe a Dios en Colombia Alabe a Dios en Perú Alaba, Sheba, Laja y Asoja Alabe a Dios en España Alabe a Dios en Venezuela Alabe a Dios Todo lo que respire No señor, la presencia de Dios no se ha ido de nosotros Se han ido cosas raras Se han ido dogmas raros Se han ido opiniones raras Gloria al señor Pero su presencia se mantiene aquí Abra su boca y diga Jesucristo está con nosotros Dígalo El Kirios está con nosotros Si que hay gente que no quieren ni que digamos Kirios Se ofenden cuando decimos amo, soberano, máxima autoridad Pues para su información Él es el amo Él es el soberano Él es la máxima autoridad Él es el que lleva las riendas de esta obra Y está aquí ¿Cómo? Y está aquí Vive el Kirios ¿Qué dice Puerto Rico? ¿Qué dice Curaçao y África? Kirios está aquí ¿Qué dice Perú? Kirios tiene todo el poder ¿Qué dice Puerto Rico? Jesucristo es el Señor ¿Y qué dice nuestro presidente? Jesucristo es el Señor en el movimiento misionero mundial ¿Qué dice Typically? ¡Es un demonio mundial mundial ¡Es otro hombre! ¡Es un demonio mundial! ¡Es un demonio mundial! Alaba a Dios Panamá, alaba a Dios Costa Rica, alaba a Dios Venezuela, alaba a Dios España, alaba a Dios Colombia, alaba a Dios Perú, alaba a Dios. Gracias. Abre su boca y diga, Jesucristo es el Quirio, dígalo, Jesucristo es el Quirio, Jesucristo es el Señor. Gracias. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya Aquí todavía podemos aplaudir Aquí a nadie se le va a prohibir aplaudir Pero siempre debe de acompañar su aplauso Con fruto de labios Siempre debe de abrir su boca cuando aplauda Y alabar y adorar al Kirios Que lindo hermano Ernesto es poder sentir la presencia de Dios Que lindo es poder sentir la unción del Santo Pero hay momentos Hay ocasiones hermano Juan Castillo En que no sentimos la presencia de Dios No quiere decir que no está No la sentimos Hay momentos en que tal vez no sentimos esa unción sobrenatural Hay momentos que sentimos como Como será que Dios se olvidó de nosotros A veces nos sentimos como solos A veces nos sentimos como abandonados Gloria al Señor Y por eso es que estos versículos se citan muchas veces ¿Dónde está Dios? No lo puedo encontrar ¿Dónde está Él? Cuando más lo necesito ¿Dónde está Dios metido? Son esos desiertos Son esos desiertos donde uno tiene que aprender A caminar por fe y no por vista A caminar por fe y no por sentires Son esos momentos en que hay que aprender A depender de las promesas de Dios Y no de las circunstancias que nos están rodeando ¿Cuántos dicen amén hermano? Tengo buenas noticias para usted Y malas noticias para el diablo No importa cuán mala sea la situación No importa cuán terrible sea nuestra tragedia No importa cuán solo nos sintamos Tal vez estamos como dice el Salmo 102 Como el búho de las soledades Como el pájaro solitario en el techado Gloria al Señor Hay momentos en que nos sentimos así Gloria al Señor Hay momentos en que En que tenemos que O pensamos como que Dios Hermanos se ha olvidado de nosotros Me dejó Jehová Gloria al Señor Y sentimos como que el Señor Nos ha abandonado Pero tengo que decirle a usted Que no importa la situación No importa la circunstancia No importa lo que esté pasando alrededor suyo De su matrimonio De su hogar De su ministerio De la obra en general Dios nunca estará Fuera de control De la situación Gloria al Señor Y Dios Nunca Nos abandonará Abandonará Porque el dijo De aquí Yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin Así que te puede dejar Tu papá Tu mamá Y aunque tu padre Y tu madre Te dejaren Con todo Jehová Nos recogerá ¿Cuántos dicen amén hermanos? Dios tiene todo bajo control Lo visible Lo invisible Lo tangible Lo que no se ve Lo que no se siente Dios tiene al mismo diablo Controlado Por el rabo Porque el tiene rabo Con la cola Se trajo A una tercera parte Del cielo Porque el principio De toda división Nació en el cielo Cuando Luzbel Se rebeló Contra la máxima autoridad Contra el Kirios Y dijo Subiré Seré Me sentaré Y Dios lo dejó Que ladrara Cual perro Ladra la luna Gloria al Señor Y luego Dios dijo Ya terminaste Si Pues ahora yo te echaré Ahora yo te arrastraré Ahora yo Tamashatalamasajaya Y el diablo No puede hacer nada En contra tuya En contra de la obra De él Y mucho menos En contra De los ungidos Del Señor De los siervos Del Señor Sin que Dios Se lo permita Y si Dios Se lo permite Hermano Es con un propósito Y es para Glorificarse Es para Para podar La higuera Para que la higuera Que da fruto De más fruto Gloria al Señor Y se ensanche ¿Cuántos dicen Amén hermano? Pero Dios nunca Pierde el control De la situación Dios siempre sabe Ni ha perdido Tu dirección Él sabe Cuál es el número De tu casa Él sabe la dirección Gloria al Señor Él sabe El número De tu iPhone O iPad O tu celular Gloria al Señor Él sabe El número tuyo Del WhatsApp Alabanzas al Cordero Él sabe Cómo Él sabe Dónde Él sabe Cuándo Encontrarse Contigo Donde Él quiera Como Él quiera Cuando Él quiera Y a donde Él quiera Él no tiene Que pedirle Permiso A nadie Él no tiene Que pedirle Permiso Al diablo El diablo Si tiene Que pedirle Permiso A él Pero Dios No tiene Que pedirle Permiso Al diablo El diablo No puede Meterse En territorio De Dios Pero Dios Si puede Meterse En el territorio Del diablo Gloria al Señor Levante Una mano Y diga Amén A eso Hermano Así que Ciertamente Habrá Momentos En que tal vez No podamos Sentirlo O que tal vez No podamos Encontrarlo Buscándolo Gloria al Señor Como dijo Hopi Ya lo leímos Ahora Gloria al Señor Él lo dijo Quien me diera Saber Donde hallar A Dios Yo iría Hasta su silla Expondría Mi causa Delante de él Pero luego Dice aquí Voy al oriente No lo hallo En el occidente No lo percibo Voy al norte Tampoco Al sur Se me esconde Gloria al Señor No lo encuentro Pero luego No se quedó Ahí dijo Pero una cosa Si sé Que él Conoce Mi camino Él conoce Tu camino Él sabe El valle Que estás Atravesando Él sabe Por eso Hoy pasaron Matrimonios A ser fortalecidos Porque Dios Conoce El valle Que están Atravesando Y Dios Quería Fortalecer Hoy A los matrimonios Y a las familias Cuando dicen Amén a esto Hermano Me probará Pero oiga Lo que sigue Y saldré Me probará Pero saldré Y saldré No como cualquier Lata vieja Saldré Como el oro A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Sabemos que hay momentos En que Dios Guarda silencio Sabemos que hay momentos En que clamamos Y no hay respuesta Pero es porque Como dice Isaías 59 Del versículo 1 En adelante Dice He aquí Que no se acortará La mano De Jehová Para salvar No se ha cortado Ni ha agravado Su oído Para oír Pero luego dice Pero por vuestras Iniquidades Gloria al Señor Por los pecados Se ha hecho División Entre vosotros Y vuestro Dios Así que hay momentos En que Dios No responde ¿Por qué? Bueno No responde Porque hay pecado Si usted tiene pecado En su vida La Biblia dice Que Dios No escucha al pecador Excepto Cuando se arrepiente Y pasa Para reconciliarse Con Dios Como hoy Van a ser Algunas vidas Aquí Que Dios Que Dios Necesita Las ha traído Para que se salven Hoy Para que se reconcilien Hoy Con el Señor Pero otras veces No es por pecado Y tampoco es porque El diablo Se opone Como lo hizo Cuando venía Respuesta Para Daniel Y salió El príncipe De Persia A oponerse Ahí A molestar Ese es el trabajo De él Él trata De molestar Pero nunca Podrá detener Lo que Dios Ha determinado Hacer Porque su brazo Extendido ¿Quién lo hará Retroceder? Y lo que Jehová Ha determinado Hacer ¿Quién lo impedirá? ¿Cuánto damos Gloria a Dios? ¿Cuánto damos Gloria a Dios? Así que hay momentos Hermanos queridos En que tal vez Nos sintamos La presencia De Dios Y Esto no quiere decir Que Dios Se ha olvidado De nosotros Si usted no lo siente Si usted No lo ve Gloria al Señor Bueno Hay una respuesta Al título Del mensaje De hoy ¿Dónde Está Dios Cuando más Lo necesito? ¿Dónde? Vámonos un momentito Ahí si ya voy a terminar En Isaías Capítulo 63 Isaías Capítulo 63 63 Isaías Para los bilingües Isaías Capítulo 63 Alabanzas al Cordero Antes de leerles Antes de leerles Isaías 63 Que empieza Con una pregunta Quiero decirles Que el pueblo De Israel Estaba siendo Acechado Por el enemigo Ellos sabían Que venían Con un ejército Muy grande Con estrategia Muy moderna Que venían Por acá Que venían Por allá Y entonces Ellos Estaban Preocupados Temblando Y entre ellos Se preguntaban ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué Dios No nos da la victoria? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos ha abandonado? En el momento En que más lo ocupamos Pareciera como que Él no está Pareciera como que Él se esconde Y creo que todos Hemos a veces Pasado por algo así Gloria al Señor Pero entonces Se oye la pregunta En Isaías 63 Y la pregunta dice Porque en el campamento Ellos están temblando ahí Y de repente Comienzan a ver Que alguien viene Caminando Del campamento Del enemigo Viene caminando Y entonces Hacen una pregunta ¿Quién es este Que viene de Edom? ¿Quién es este Que viene de Borra Con vestidos rojos? Este hermoso En su vestido Que marcha En la grandeza De su poder ¿Quién es este? ¡Yo! El que habla Con injusticia Grande para salvación ¡Aleluya! Se oye una respuesta El que viene Del campamento Allá del enemigo El que viene de Borra No era cualquiera No era cualquiera Y viene con Las vestiduras rojas Gloria al Señor Suba aquí un momentito Para ver Para hacerle una pregunta Más que quiero hacerle Alabado sea el nombre Del Señor Cuando hermanos Cuando hermanos Ven a este Que viene caminando Y que viene marchando Como con potencia Y lo ven Gloria al Señor Que viene en su grandeza En la grandeza Es su poder Pues ellos Pues ellos hacen la pregunta ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y entonces Ya ustedes oyeron La respuesta Yo El que hablo En justicia Grande para salvar Pero entonces El día de la venganza Está en mi corazón Está en mi corazón Está en mi corazón Y el año El día de la venganza El día de la venganza El día de la venganza Ya él venía Del campamento Del enemigo Ya él estaba Desbaratando Los consejos Desbaratando La incertidumbre Desbaratando La miseria Desbaratando La pobreza Desbaratando La ruina Desbaratando El adulterio Desbaratando La fornicación Desbaratando La mundanalidad Desbaratando La división Desbaratando Al campamento Del enemigo Por eso Las vestiduras Salpicadas De sangre Y la espada Con sangre Porque viene Del campamento Cuando no sientas A Dios Cuando no lo veas Ni al sur Cuando no lo veas En el norte Cuando no lo veas Por ningún lado O cuando no lo sientas Por ningún lado ¿Dónde lo vas a encontrar? A la pregunta ¿Dónde está Dios Cuando más lo necesito? Fíjate En el campamento Del enemigo Ahí está Él metido Desbaratando El consejo De tus enemigos Desbaratando El consejo Espantando A los demonios Que quieren destruir Tu matrimonio Espantando La enfermedad Espantando Ay Shakata Mahaya Haciendo Lo que tú No puedes hacer Obteniendo La victoria Porque cuando tú Haces lo natural Él se encarga De lo sobrenatural Cuando tú Haces lo humano Él se encarga De lo divino Cuando tú Haces lo posible Él se encarga De lo imposible Oh, dele gloria a Dios Dele gloria a Dios Dele gloria a Dios Dele gloria a Dios Póngase de pie Dele gloria a Dios Abra su boca Y alabe la gloria De Dios Ya estoy aterrizando Pero Siga alabando a Dios Siga alabando a Dios Porque ya el Señor Está dándote la victoria Muchos Cuando lleguen a su casa De sus convenciones Tal vez Vinieron preocupados Por algo Preocupados Por una cosa Cuando regresen Se van a encontrar Que el Señor Ya estaba peleando Tus batallas Mientras tú Estabas aquí Preocupado Tal vez Cuando tú Dios Estaba preparando Y desbaratando El consejo Para ayudar Tu matrimonio Tus hijos Que están en el mundo Ya va Shaka Tamas Aleluya Oh I feel God's glory I feel God's glory I said I feel God's glory Cuando veo yo Este pasaje No puedo dejar de pensar Y con esto termino Pero no puedo dejar de pensar Cuando a Cristo Lo crucificaron Cuando a Cristo Lo salpicaron de sangre Con su propia sangre Cuando le abrieron El costado Cuando lo coronaron Lo azotaron Aleluya Sus vestiduras Ciertamente Estaban Llenas de sangre Y por tres días Vinieron a buscarlo A las mujeres ¿Dónde está? ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está? Que no lo veo ¿Qué se ha hecho? ¿Dónde está? Estaba abajo En el campamento Del enemigo Yo me imagino ese día Yo me imagino ese día Entrando Al infierno Mientras el diablo Celebraba su Aparente victoria Que fue más bien Su derrota Con su principado Con sus potestades Aparece alguien Ahí Señor diablo Hay alguien ahí Que nos está visitando Trae unas vestiduras Salpicadas de sangre ¿Quién es ese? ¿Quién es ese Que está entrando ahí? Y el Señor entra Y dice Soy yo El alfa y el omega El principio y el fin El que estuve muerto Pero vive De Shatama Dele gloria Dele gloria Alábelo si puede Alábelo si puede No lo veía No lo encontraban ¿Qué han hecho con él? ¿Dónde está mi maestro? ¿Dónde está el Kirios? Estaba ocupado abajo En el campamento Del enemigo Arrebatándole las llaves Del imperio Y de la muerte Yo quiero oír Un gloria a Dios Aquí hermano ¡A Un gloria a Dios! ¡Sí! 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 Ya lo oíste! Ya oíste el mensaje en el campamento del enemigo aplastando a tu enemigo para que hoy seas salva hoy seas salvo Aleluya sigue pasando ¡Anime hermano! no se quede como espectador Anime, anime yo se que el tiempo ha corrido pero no podemos dejar y nos dejen jóvenes llorando jóvenes quebrantadas por el Espíritu de Dios hombres llorando mujeres también jovencitas quebrantadas ¡No podemos parar! No podemos permitir que se nos vayan Busque allá arriba Busque allá arriba Una vida gana esa perla para su corona Un caballero que pasa Ahí viene una dama Ahí viene otra joven Aleluya Aleluya Siguen pasando las vidas Un minuto Es que veo que siguen bajando Y no es que se están yendo No, están viniendo aquí a aceptar a Cristo Démosle otro aplauso Miren, vienen familias enteras Papá, mamá, con su hijito Estas son nuestras convenciones Hay restauración, hay salvación Hay sanidad Hay liberación Aleluya Démosle un aplauso al hermano Luis A quien nos ayuda en el mensaje De hermano Jack Cabrera Siguen pasando Vamos a cantar un cántico Mientras siguen pasando Porque miren, ahí vienen más Allá vienen más Este cántico de la senda antigua Vine a adorar a Dios 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 Otra vez Pero todos juntos ahora Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Yo vine a adorar a Dios Él vino a adorar a Dios Él vino a mi vida Él vino a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón Me enseñó un camino Me enseñó un camino mejor Y esa es un camino mejor Y esa es un camino mejor Por la que digo bien Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Él vino a mi vida Siguen pasando Él vino a mi vida En un día muy especial Cambió Allá viene otro hombre Con su hijita Yo soy un camino mejor Y esa es 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 un camino mejor Por la que digo que Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Él vino a mi vida En un día muy especial Siguen pasando las vidas A reconciliarse Y yo soy un camino mejor Y eso soy un camino mejor Y ese es un educational Yo soy un camino mejor A hacer un camino mejor Vine a adorar a Dios Démosle un aplauso al que vive y reina por los siglos Tenemos un precioso grupo de almas aquí Algunos vienen a reconciliarse Otros vienen a aceptar a Cristo como su Salvador Además de los, estoy seguro que hay sus cientos por lo menos En diferentes partes del mundo que también lo van a hacer Por favor, cierre sus ojos un momento Y con toda reverencia, pero con todo el corazón Repita conmigo esta oración allá en su casa Haga lo mismo, haga lo mismo en su casa Y digan todos en voz alta Gracias Padre Por haber enviado A tu Hijo Jesús Para pagar el precio De mi salvación Y también de mi sanidad Hoy confieso Que soy pecador Y te pido Que me laves Con tu sangre Quiero ser templo Del Espíritu Santo Creo en mi corazón Y confieso Y confieso con mi boca Que Jesucristo Es El Señor de mi vida Para la gloria Del Dios Padre Amén Y Amén ¡Eluya! Ahora Ahora Gracias.